...bueno pues con ilusión renovada... ...para de nuevo volver a encabezar una candidatura... ...una candidatura que yo creo que tiene... ...bueno pues muchos ingredientes de valentía, de juventud... ...de personas pues solventes, preparadas... ...que pueden hacer grandes cosas por la ciudad... ...sin duda alguna de crecimiento... ...nosotros creemos que somos la única alternativa... ...municipalista, asentada, con proyección... ...creemos además que somos una alternativa a los grandes partidos... ...y a los hechos me remito, que es lo que ha hecho... ...tanto Partido Popular como Partido Socialista... ...por esta ciudad, más allá de promesas vacías... ...creemos que es muy importante, cada día más importante... ...que haya una fuerza municipal independiente, asentada... ...con proyección, que pueda dar solución... ...a los problemas de la ciudad, desde la ciudad... ...y que a su vez sea capaz de tener... ...como ha sido el caso de Cilu cuando ha estado en el gobierno... ...proyección y buenas relaciones con el resto de administración. Nosotros sentimos el respaldo sobre todo de aquellas personas... ...que han sido capaces de valorar que tanto estando en el gobierno... ...como estando en la oposición... ...hemos sido capaces de mantener un discurso... ...de mantener unas propuestas... ...y de mantener una idea política... ...quiero decir, lo que han cambiado han podido ser las circunstancias... ...han podido ser las personas... ...pero no nuestra idea ni lo que defendemos... ...entonces creo que eso... ...no solo ha sido comprendido... ...sino que nos ha reforzado... ...como una fuerza política que no necesita... ...del parabien de ninguna otra fuerza... ...de ningún otro colectivo... ...sino que nosotros tenemos un corpus programático... ...que es lo que nosotros llevamos a cabo... ...y creo que eso ha sido bien valorado por la ciudadanía. ...bueno, nosotros contamos con un programa electoral... ...que en este año, nuestra guía de gobierno... ...pues ha superado las 90 páginas... ...un libro, prácticamente lo que hemos escrito... ...en el que es difícil sintetizar... ...pero yo sí que destacaría alguna cuestión... ...de, digamos, de lo último que hemos incorporado... ...para lo que será nuestra guía de gobierno... ...en el mandato 23-27... ...y es el hecho de proteger... ...más aún, nuestro patrimonio histórico... ...de proteger todas las iniciativas culturales... ...y, por ejemplo, el tema de conciertos de música... ...nos encontramos en esta preciosa estación... ...del Paseo de Linarejo... ...antigua estación de Madrid, de MZ... ...y aquí es donde se celebraba... ...el Festival de Blues y Jazz... ...y sin embargo ya es algo que está perdido... ...queremos recuperarlo, queremos recuperar... ...ese despunte cultural... ...y creo que Linares como cabecera de su comarca... ...y como segunda ciudad de esta provincia... ...pues consideramos que debe tener... ...queremos también, como decía... ...esa necesidad de mejorar nuestras instituciones... ...mejores servicios, mejor ciudad... ...nuestro lema de campaña es hacer ciudad... ...pues para hacer ciudad... ...necesitamos que los servicios públicos... ...sean lo mejor posibles... ...que sean eficientes... ...que requieran los menores recursos... ...y den lo máximo... ...entonces, ahí hay un trabajo muy importante por delante... ...y que esperamos que en estos cuatro años... ...con la confianza de la gente podamos llevar a cabo... ...bueno, en cuanto a infraestructura... ...nosotros llevamos un programa ambicioso, amplísimo... ...y se trata sobre todo de acomodar... ...los nuevos desarrollos que se hacen en la ciudad... ...a una idea de ciudad más sostenible, más cómoda... ...más vivible, con más zonas verdes... ...más europeas, digamos... ...por otra parte, en cuanto a infraestructuras... ...digamos, que nos permitan ser más competitivos... ...yo he tenido oportunidad de comentarlo en muchas ocasiones... ...necesitamos polígonos industriales... ...en los que las instalaciones de energía y de telecomunicaciones... ...nos permitan competir con los nuevos polígonos... ...y con los nuevos entramados industriales... ...que se están desarrollando en España... ...entonces, creo que es muy importante... ...que desde el Ayuntamiento se fomenten esas cuestiones... ...bueno, pues para nosotros no es novedad... ...pero sí que es cierto que, bueno... ...con el apoyo de todos los compañeros... ...esforzándonos mucho y tratando de trasladar a la ciudadanía... ...un mensaje claro, un mensaje de transformación... ...que al final lo que nosotros buscamos... ...esa transformación y modernización... ...de nuestra ciudad, que falta no hace. Bueno, en el caso de ser alcalde... ...a partir de estas elecciones... ...yo creo que lo fundamental es dedicarnos... ...a mejorar bien nuestro Ayuntamiento... ...a tener una herramienta... ...o que sirva, que sea útil... ...que nos permita abordar todo el resto de cuestiones... ...que nosotros queremos... ...creemos que una administración que funciona bien... ...al final eso se nota... ...en todos los ámbitos de la ciudad... ...en la agilidad de los trámites... ...en la facilidad para las empresas... ...creemos que eso sería lo primero que haríamos... ...ponernos, remangarnos con los temas de... ...pues de gerenciales o de función pública... ...del propio Ayuntamiento. Santa Margarita... ...por, sobre todo, por buenos recuerdos... ...pues, subir al Linarejo... ...Pull Fiction... ...la Vuelta al Día en 80 mundos... ...la Cinca Guerre... ...pues, todo lo que he tenido con mi familia... ...pues, todo lo que he tenido con mi familia... Gracias.